Hola, bienvenidos a la cocina de Andar por Casa de Santiago Justa. Hoy voy a preparar una receta que muchos amigos míos me han pedido, que es una de mis grandes recetas. Y se trata de unas cigarras risadas. Entonces, voy a empezar por enseñaros los ingredientes. Cebollita, pimentón, pimienta, una cayena, ajito, azúcar, aceite, sal, un vasito de vino blanco, un pimiento rojo, un pimiento verde, uno amarillo y un tomate, una salsa de tomate frito y las cigarras, claro. Así que, hala, vamos a ponernos en marcha. Empezamos con aceite, medida, lo de siempre, un chorro, un buen chorro de aceite. Y empezamos a pochar la cebollita. Y el ajito. Deshacemos la cayena. Y a pochar despacito. Y mientras se está pochando la cebollita, voy a ir picando los pimientos y el tomate. Venga, hasta ahora. Bueno, ya tengo picada aquí toda la verdurita de los pimientos y el tomate. Y a pochar. A pochar despacito. Un poquito de sal. Lo de siempre, la sal. No abuséis. Que dicen que es veneno. Y lo vamos a dejar un poquito corto, ¿vale? Bueno, a mitad del pochado, le echamos la puntita de pimentón. Y la pimienta. Echamos también el vino blanco. Y a seguir pochando y a reducir el vino. Bueno, pues una vez que están ya bien pochaditas las verduras, mirad. Y a pochado despacito, ¿vale? Pues ahora le voy a añadir la salsa de tomatecito. Y el azúcar. Y el azúcar. Para que quede la salsa. Vale. Y una vez que ya está batido, quedará la salsa así. Y en esta salsa, le he echado con los cigalas. Vale. Y así, lo que vamos a hacer es dejarlas quince minutitos, porque la cigala se cuece en nada. Quince minutitos. A un fuego muy bajo. Al tres. De entre cero y nueve, al tres. Durante quince minutitos. Y se acabó. Luego lo vemos. Bueno. Ya ha cocido esos quince minutitos a fuego muy bajito. ¿Vale? Y mirad cómo ha quedado. Esto es espectacular. Consejo. Este plato mañana estará mucho mejor. Mucho mejor. Porque la cigala suelta su sabor y ahora estará bueno. Pero mañana estará más. ¡Gracias!